Que lindo amanece el campo Que pierden la lejanía La vaca con alegría Acaricia a su ternero Acaricia a su ternero Y apagando aquel lucero Vienen los claros del día Vienen los claros del día Donde juega el potrero Ya queriendo amanecer Ya queriendo amanecer Se oye el canto del roce Y el canto del garrapacero Y el canto del garrapacero Se divide en el estero La neblina blanca y fría La neblina blanca y fría Y se oye una poesía De un jinete en un caballo De un jinete en un caballo Y con el canto del gallo Vienen los claros del día Vienen los claros del día En la desgracia En la desgracia su trino Al amanecer el agua Al amanecer el agua Y refleja en la sabana Rayo del sol de certino Rayo del sol de certino Por la vereda del camino Palacero de mojada y fría Palacero de mojada y fría Esperando la salida Del sol para hasta su pelo Del sol para hasta su pelo Y en medio de tierra y cielo Vienen los claros del día Vienen los claros del día Cuando el sol viene rayando Que se despide la aurora Que se despide la aurora Del pajarillo con ola Que la despide cantando Que la despide cantando Los vaqueros trabajando Y vienen la vaquería Y vienen la vaquería La brisa agradable y fría Cabalga y sirve en los cerros Cabalga y sirve en los cerros Y con la mervecero Vienen los claros del día Cabalga y sirve en los cerros Y con la mervecero Vienen los claros del día